Sus denuncias, sus inquietudes, nosotros estamos leyendo atentamente todo lo que usted nos escriba esta noche y siempre, por supuesto, nuestra cuenta Twitter está abierta para ustedes. Vamos con el caso que había anunciado. En el caso Marco Arenas, el parricida, ¿no es cierto? Esta semana, quien se reclama su madre biológica, consiguió que la sala donde se sigue el caso ordenara la prueba de ADN para determinar si efectivamente ella es la madre biológica de Marco Arenas, quien mató a su madre adoptiva, María Rosa Castillo, la empresaria. Pero además, esta señora hizo una relación que dejó a todos en la sala mudos, pasmados. Ella ha insinuado que Walter Arenas no sería tampoco el padre biológico de Marco. Entonces, así las cosas, la defensa está encaminando toda su estrategia a que se cambie el delito, el tipo delictivo y que no sea parricidio. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué es que Marco Arenas ha heredado de Rosa María Castillo, de María Rosa Castillo? El reportaje de Loreno Ormeño, lleno de revelaciones. Vamos a verlo. ¿Usted puede señalar quién ha sido el padre de Marco Arenas, que dice que es su hijo? Su silencio sirvió para abrir una caja de Pandora. Entonces, Marco no es hijo biológico ni de la señora María Rosa ni del señor Walter. No, 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 no. Un nuevo movimiento en una complicada estrategia o la revelación de otra verdad oculta en un caso donde no solo parece estar en juego la búsqueda de justicia para María Rosa Castillo, sino también el destino de su legado. El papá ha solicitado que se declare heredero al señor Arenas y a Marco Arenas. En consecuencia, el señor ya pasó todo a su nombre. ¿Cuál es la verdad en el juicio de Marco Arenas? La pregunta concreta es, ¿es biológicamente su hijo? Esto no es una telenovela. No hay nada más y punto, se acabó. Finalmente, después de 22 años, Isabel García estaba a minutos de mirar frente a frente al bebé que un día entregó. El joven acusado de asesinar a la mujer a la que llamó mamá toda su vida. ¿Cómo se siente usted? Tranquila, señora. Tranquila, señora. Un poco nerviosa de todas maneras, conseño. Llegó acompañada de su hija menor y aunque intentó evitar que los viéramos juntos, Walter Arenas la llevó para ser testigo estrella de la defensa de Marco, revelando sus secretos más íntimos. No hay nada que ocultar, no hay nada que... es la verdad, no hay otra cosa más que saber. Anímicamente, ¿cómo está Marco? Porque supongo que él ya debe saber que va a encontrarse finalmente por primera vez con ella. Encontrar con una persona que le tiene cariño, le tiene amor, le va, digamos, a un poco a reparar su dolor, ¿no? A menos va a tener una persona que va a estar a su lado, ¿no? Un año y medio atrás, doña Isabel nos abrió su corazón. Envió a Marco su mejor fotografía y, atormentada por la culpa, esperó el perdón del hombre al que todo el país llamaba monstruo. Hijito mío, te he extrañado mucho. Quisiera conocerte y hablar contigo y llenarte de besos. No sabes cuánto es un niño. Nos contó que Marco fue producto de una relación fugaz con don Walter, una locura entre la empleada de la casa y el hijo de la patrona, versión que mantuvo hace dos semanas. ¿Por qué se lo di a su papá? Porque yo tenía dos niños mayores, mis dos hijos más, pues, y no podía tenerlos y como su papá podía, yo se lo di a él. Sin más palabras, escribió una carta. Para mí fue muy duro entregarte a tu padre, pero tuve que hacerlo por ti, para que tuvieras un futuro mejor. Yo no pude brindarte las cosas que tienes. Siempre quiso verlo, pero nunca se lo permitieron. Era entonces este el momento de la verdad. ¿Qué pasa en las tres días? Sin embargo, no lo miró ni un segundo. Al aparecer, Isabel García miró a su hijo, pero de inmediato volteó el rostro, mientras en su lugar Marco hacía lo mismo. De ahí en más se portaron como dos extraños, evitando cruzar miradas, dominando la curiosidad natural que cualquiera tendría por alguien tan importante de su pasado. ¿Vergüenza, rencor o miedo a lo que se revelaría en esa sala? Así, las preguntas iniciaron. Isabel García Bobadilla, ¿cuántos hijos tiene? Cinco, incluido Marco. ¿Puede repetir los nombres de sus hijos? Miguel Ángel, Jéssica, que en paz descanse, Ángeles Mercedes y Rosalind y Marco. ¿Cuánto tiempo tuvo en su poder a su hijo después de nacido? Solamente unas horas. ¿A quién entró su hijo? A la familia Arenas. ¿Por qué lo hizo? ¿Hubo un trato de por medio, algún compromiso previo con la familia Arenas? No. Isabel García respondía aferrándose a una botella de agua, como si de un escudo se tratara. Quizá porque estaba a punto de lanzar una bomba. ¿Usted puede señalar quién ha sido el padre de Marco Arenas? Eso es algo personal. Dígame, señor Walter Arenas es padre, tampoco es padre entonces de la persona. Sea sincera y díganos, son preguntas que conoce toda madre de un hijo. Entonces el señor Walter Arenas tampoco es papá del acusado. Va a guardar este silencio. La sala también enmudeció. ¿Es o no Walter Arenas, padre de Marco? ¿Y por qué, si lo era como nos declaró, hoy no quería confirmarlo? ¿Cómo conoció al señor Walter Arenas? Lavando ropa. Bueno, yo lavaba de casa en casa, sí. ¿Puede precisar a qué integrante de la familia Arenas hizo esta entrega? A la señora. ¿A qué señora? A su mamá del señor. ¿Cómo se llamaba la señora? Teresa. ¿Puede decir el nombre completo? No me acuerdo. ¿Cuál era la finalidad de entregar a Marco Arenas a la señora Teresa? Para que viva una vida mejor, ya que mis otros niños no podía, yo dos niños más. ¿Entonces usted da voluntariamente a la madre del señor Walter Arenas? Sí, pero yo estaba viéndolo ahí. ¿Hasta qué año y con qué frecuencia lo hacía? Bueno, yo iba a verlo porque él estaba bien. Yo le estoy preguntando, ¿hasta qué año y con qué periodosidad? Hasta ahora, hasta la fecha. ¿Perdón? Hasta la fecha, siempre he ido a verlo, siempre. ¿Él tenía conocimiento de que usted era su madre? No. La versión era totalmente opuesta a la que doña Teresa nos contó en 2013. Es 22 años atrás, ¿quién se acuerda de eso? ¿Nunca vino a preguntar por el niño? ¿Acá cómo va a venir? ¿Dónde sabrá bien? ¿Dónde se acordará? ¿Qué será su pena? Una madre que, sabiendo que deja a su hijo, abandona, no es ni una madre que se puede llamar. Pese a las dudas, doña Isabel logró su cometido. Se ordenó la prueba de ADN para favorecer a un hijo que durante toda la hora del juicio no volvió a mirar ni una sola vez. ¿Por qué no dar el nombre del padre biológico? ¿Es el señor Arenas el padre biológico? Yo lo entrevistaba en dos ocasiones previas. En las dos ocasiones previas me ha dicho que usted entregó al señor Walter, ahora la persona que se cree. ¿Por qué? ¿Por dónde? Mientras ella huía, don Walter evadía las preguntas. ¿Es usted el padre biológico de él? Sí. Porque en este caso es importante. Sí. ¿Pero por qué no decirlo directamente? El problema no es la paternidad de Marco. El problema es la maternidad de Marco, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto secreto en este caso? ¿Por qué no decir directamente que usted es el padre? Porque todo el mundo tiene derecho a tener secretos. Para mí es mi hijo. Yo lo quiero como mi hijo. Yo lo he tenido desde que nació. Yo lo tengo. Es como mi hijo. Es mi hijo, ¿no? Entonces yo lo tengo desde que nació. Don Walter se enredó. Parecía listo para decir la verdad. Entonces Marco no es hijo de la víctima, ni tampoco del hombre, que pese a todo, hasta hoy no lo ha abandonado. Es su hijo biológico. Como te digo, el objetivo de esto no es, esto no es una telenovela, ¿no? Entonces, este es una, aquí es un juicio que se tiene que establecer la maternidad. Y nada más, y punto, se acabó. De la familia feliz solo quedan momentos congelados en algunas fotografías. Los secretos oscurecen esta historia. Aunque no quiso hablar de sí mismo, don Walter asegura hoy que Marco siempre supo que María Rosa no era su madre. Él estaba enterado siempre, desde hace bastante tiempo. La muerte de la señora María Rosa. Era un secreto que teníamos nosotros. ¿Pero por qué no se dijo eso al inicio del proceso? Porque él, cuando le preguntan, él dice que se acababa de enterar. ¿Usted le había confirmado? No, 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 él no ha dicho eso, no, no ha declarado nunca eso. ¿Usted advirtió alguna conducta de rechazo de parte de su madre? Realmente él solo lo tomaba, me creaban dudas nada más. Es su forma de decirlo, pero él sabía. ¿Que no era hijo biológico de la señora? Sí, es un secreto que lo teníamos muy guardado. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Quiénes son los verdaderos padres de Marco Arenas? ¿Acaso las respuestas las tendrían la familia de la víctima? No quería decir quién es el padre biológico. ¿El señor Walter es el padre biológico de Marco? No. ¿No lo es? No. Me estás preguntando si Walter es el... ¿El papá? No, 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 no. No. ¿Marco no es hijo biológico ni de la señora María Rosa ni del señor Walter? Claro que no. ¿Y quién es el papá verdadero de Marco? Tiene su hijo, tiene su marido, pues. Tiene su marido, porque tiene dos hijos más. Pedro Castillo no tiene dudas. El vínculo con Marco no fue cuestión de sangre, sino un acto de amor maldito. Pero hoy, para su defensa, la única sangre que importa es la de Isabel García, la que podría arrestar 15 años de prisión a Marco. A veces me decían que no era su hijo. ¿Su madre le decía eso? La víctima. Quien ahora ya no llama mamá a María Rosa, una actitud que según su ex abogada lo hunde. Han hecho eso para que haga ver que de que no es su mamá y que su verdadera madre biológica es la señora Isabel. Pero no, pues, él sigue pensando que la señora, la oxiza, es su mamá. Él la quiere a la señora María Rosa Castillo. El año y medio que yo he ido al penal siempre lo he visto llorando por su mamá. Y Madín rechazando a la madre biológica. Le quisimos hacer un trámite para que la madre biológica ingrese, se la llevé para que la firme y él no quiso. No quería que la señora lo vaya a visitar, no quería verla directamente. La rechazó contundentemente. Se trata entonces de un complicado guión donde la verdad no importa. Da la sensación de que va cambiando un poco a su conveniencia la versión de cómo es que supo el tema de su mamá por un tema de estrategia legal. Bueno, la tipificación en la pena va a variar con las resultas de la prueba de ADN. Eso va a ser determinante, porque va a determinar si mató o no mató a su madre. Ahora, puede también haber la posibilidad de que no sea Isabel García, la madre de él. Si usted me dice que la prueba de ADN determina que tampoco es hijo de la señora Isabel García, ustedes como defensa, ¿qué harían? ¿Pedirían la exhumación del cadáver de la señora María Rosa Castillo para determinar que no es su madre? Podría haber la posibilidad. Una nueva movida en este complicado esquema. Paradójicamente, de ser así, el cuerpo de María Rosa Castillo, ese que Marco intentó incinerar, podría ayudarlo a reducir su pena. Pero tantas versiones son solo un complicado juego de ajedrez legal o existe algo más. No es su madre, pero ¿por qué lo hereda? Todo es un proceso legal. Él actualmente está con el apellido paterno, paterno y materno, entonces hay una sucesión de herencia. El procedimiento que se tiene que seguir es eso, ¿no? Ya Marco me ha hecho un poder para... Ha dispuesto que todos los bienes lo distribuya de acuerdo a como corresponde, ¿no? Porque mi esposa ha tenido a su nombre algunas propiedades de su familia, que estoy en plenos trámites de devolución. Sí, aunque según estos documentos, Marco Arenas Castillo ha presentado una demanda para ser reconocido como Marco Arenas García, eso no evitó que reciba su herencia. Don Walter recibió el 75% y Marco el 25% de la casa y dos departamentos de La Molina, dos en San Borja y el cercado, además de acciones en la empresa de transportes de los hermanos de la víctima. Un patrimonio que parte de los Castillo González cree merecer. Tenemos una hermana menor que sí justamente está pensando en eso, porque aquí corresponde, porque mi madre está viva. Y ella justamente me estuvo diciendo, entonces le dije, mamita, deja eso ahí, inclusive nos critica a nosotros por no hacer los reclamos. Pero para qué, Lore, mi hermanita, era el todo y el resto de lo material no nos interesa mucho. Una nueva lucha en el caso por la muerte de María Rosa Castillo, quizá la razón oculta para tantos cambios de versión, para tantas verdades a medias. Y aquí sí surge un problema grave para el señor Walter Arenas, porque resulta que estamos ante alguien que conoce que un documento público tiene un dato falso y a pesar de eso lo usa para beneficiar a una persona, perjudicando a otros sucesores con esta decisión. Walter Arenas controla el 100% del patrimonio de María Rosa Castillo, hoy amparado por la ley. Sin embargo, la familia de su esposa podría impugnar el cobro de la herencia, aunque podría ser demasiado tarde. Otro movimiento en este complejo ajedrez legal. Esto no es una telenovela, no hay nada más y punto, se acabó. Todo sumamente confuso, con justicia la familia de María Rosa Castillo reclama el tema de la herencia, porque ahora ya no es la madre, es la víctima y no hay adopción y se está cambiando el apellido. Vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos de inmediato con esta historia que es desgarradora, es terrible. María Azucena Dionisio, esta pesadilla que vive la tormenta a diario. A regañadientes aceptó que sus tres hermanas menores, las más chiquititas, se fueran a Lima, supuestamente en busca de una vida mejor para que se vayan a estudiar. La mayor de todas estas hermanas le dijo, oye, que se vayan a Lima, nosotros no tenemos cómo mantenerlas. Muy bien, y terminaron en la casa de una exfiscal, Emma Aide Cabanillas. Tres años después, vuelven a contactar a estas muchachas, prácticamente las rescatan. Y lo que han denunciado estas tres niñas es que fueron explotadas, pero además sufrieron, y eso lo han denunciado ante la policía, de abuso sexual por parte del hermano de la exfiscal, el señor Luis Eduardo Cabanillas Cabanillas. El caso lo está investigando la policía, porque resulta que en el caso de la más pequeñita, sí habría ocurrido la vejación sexual. Y por supuesto, Angélica Villegas, que ha visto el caso, ha buscado a todas las partes, y lo que obtiene es absolutamente revelador. Vamos a ver su reportaje. Ella es María Azucena Dionisio, y siente que el corazón se le desgarra en vida cada vez que observa esta casa propiedad de una abogada. Hoy, por primera vez, esta mujer cuenta que en esa vivienda, sus tres menores hermanas vivieron la peor pesadilla de todas sus vidas. Esta mujer es Aidy Cabanillas Cabanillas, su casa de la señora. En su casa de ella vinieron mis hermanas menores, pequeñas, a trabajar, a explotar, no han sido protegidas ellas. ¿Qué edad tenías tú cuando comenzaste a trabajar en esta casa de familia? Tenía 14 años. Yo hacía, lanchaba, cocinaba. Pero las pequeñas no solo habrían sido presuntamente explotadas. Una de ellas confiesa que fue víctima de abuso sexual. Fui violada en reiteradas oportunidades por Lise Eduardo Cabanillas. Hermano de Emma Cabanillas. A esta grave denuncia responde hoy la doctora Emma Cabanillas, acusada de recibir en su vivienda a las menores de edad. Sobre esa niña yo no puedo hablar. Bueno, pero están acusando a su hermano. ¿Usted pone las manos al fuego por su hermano de que realmente esto no ocurrió, de que no hubo un abuso sexual? Por supuesto, señorita. Era 2011 en la lejana provincia de Pumabamba cuando María Azucena Dionisio despedía conmovida desde una humilde vivienda a sus tres pequeñas hermanas quienes fueron llevadas a Lima. Mi mamá se falleció, mi papá era un alcoholismo que tomaba bastante, no se dedicaba a mis hermanitas. María, desde muy joven, había asumido el cuidado de sus menores hermanas, pero estaba consciente que sus necesidades económicas no le permitían darle una verdadera calidad de vida a las pequeñas. Y así cuenta que aceptó sin querer una propuesta por parte de su hermana mayor, Lora Dionisio, quien venía de Lima. ¿Qué es lo que ella te dice? Voy a llevar para que estudien mejor, pero no quería dejar. ¿Tú no querías dejar que debiese llevar a tus hermanas? No, porque yo de verdaderamente le quería mucho, demasiado le quería a mis hermanitas. ¿Tenías un mal presentimiento? Sí. Esta mujer solo supo que las niñas iban a llegar a la casa de una abogada identificada como Enma y De Cabanillas. Siempre, cada quien cocinaba una comida buena, acordaba en ellos, siempre pensaba en ellos. De ahí decía, algún día Diosito lento, quiero encontrar a ellos. Durante tres angustiosos años, María Azucena no pudo ver a sus pequeñas hermanas y esto la llevó a denunciar el caso policialmente. Ella pasaba los días buscando a las niñas en cada rincón, ya que las respuestas de su hermana mayor no le brindaban confianza. Le pregunté, hermana, mis hermanitas no son animales, le dije. Y cuando le dije, me dijo, no, están estudiando mejor. Hasta que posteriormente, María consiguió la dirección de la abogada en Macabanillas, donde presuntamente habían llegado las menores. No podía ingresar en esa casa. ¿Y por qué no podías ingresar a esa casa? Porque siempre me amenizaban que ella tiene plata, ella me puede hacer un daño a mí. Finalmente, esta mujer logró recuperar a sus tres hermanas sin imaginar la inesperada confesión que ellas posteriormente le hicieron. La señora destruyó a mis hermanas Trujillo, Cajamarca, para que ellos trabajan. ¿Para que trabajaran en qué? En casa, día y noche, para que explotan ellos. ¿Y qué hacían exactamente tus hermanas en esas casas? Por ejemplo, mi hermana, lo que estaba en Trujillo, limpiaba el colegio, encima limpiaba la casa, cocinaba. Había otra en Cajamarca. Otra en Cajamarca y otra en Jesús María. Sí. ¿La que estaba en Jesús María, qué edad tenía? 12 años. Hoy, las hermanitas que estuvieron fuera de sus casas por tantos años rompen el silencio y nos cuentan cómo fue ese tiempo fuera de casa. A una de ellas la llamaremos Laura. ¿Qué edad tenías tú cuando comenzaste a trabajar en esta casa de familia? Tenía 14 años. ¿Cómo fueron esos primeros años donde tú trabajabas en esa casa? Primero me dijeron que iba a trabajar hasta un mes o dos meses hasta aprender. Cuando aprendí a todo, iba a regresar. Pero no aprendí rápido, pero de ahí yo decía, ¿por qué no me regreso o así? Primera vez lloré porque no quería ir lejos, ¿no? Pero esto no había terminado aquí. Así, esta jovencita incluso contó ante la policía que durante el tiempo que trabajó para la familia Cabanillas fue víctima de tocamientos indebidos por parte del hermano de la abogada, Enma Aydé Cabanillas. En horas de la noche cuando me prestaba a ingresar a mi cuarto para descansar, se presentó en estado de debredad Luis Eduardo Cabanillas, el mismo que se me acercó y me abrazó fuertemente, tocándome mis senos por encima de mis prendas de vestir, intentándome besar, pero yo forcejeé y le mordí la mano para que me soltara. Sin embargo, Laura no habría sido la única niña afectada en todo este inesperado viaje fuera de casa. Otra de sus hermanas, a quien llamaremos Julia, contó en esta reveladora manifestación policial que siendo menor de edad, hacía labores domésticas en casa de un familiar de la abogada Cabanillas y también habría sido víctima de supuesto acoso. Se presentó por mi espalda Luis Eduardo Cabanillas e intentó abrazarme haciéndome cosquillas, pero me defendí con un tenedor grande. Recordar todo lo que habrían vivido sus hermanas es aún muy duro para María Azucena quien siente aún viva esta herida. No soporto yo este problema. Sientes que es mucha carga para ti. Este sufrimiento que aún vive la familia afectada no terminaba aquí. Había algo peor que los marcaría para siempre. Luego que María Azucena recuperó a sus hermanas, cuenta que Luis Eduardo Cabanillas, el mismo personaje que presuntamente acosaba a las menores, fue a buscarlas de nuevo. ¿Fue a casa de tu hermano este señor a qué? Para que haga regresar a mi hermanita. ¿Y por qué este señor quería de vuelta a tus hermanas? Dice porque le quería que estudian y que sean mejor. Luego de esto, María se dio cuenta que una de sus hermanas había desaparecido. Esta mujer inmediatamente reportó la desaparición de la menor ante la policía y se dirigió en compañía de otra de sus hermanas a casa de los Cabanillas, donde presuntamente estaba la pequeña. Cuando tocamos el tembre, sale el señor. ¿Cuál señor? El ocho Cabanillas, Cabanillas. Pero había algo más. María cuenta que la hermana que la acompañaba se atemorizó cuando vio salir a la hermana que buscaban junto a Luis Cabanillas. Cuando tocan el tembre, le dan citación, mi hermanita se asusta. Tiene miedo del señor. Y al toque me doy cuenta por qué una niña tiene que tener miedo a una persona. Si no te hace daño a una persona, no tienes que tener miedo. Yo digo, pues, no habrá hecho algo daño a mi hermanita. En mi corazón nomás le digo, no le digo ni a la policía nada. A esta otra hermana que se atemorizó cuando vio a Cabanillas, la llamaremos Adriana. Ella también estuvo en el grupo de menores que fue sacada de su hogar para estudiar fuera. Y luego de volver a ver a Luis Cabanillas, hizo una estremecedora e inesperada confesión. El señor había abusado de mi hermanita pequeña. Así me dijo mi hermanita todo, me contó. Adrianita tenía apenas ocho años cuando fue llevada a Lima a estudiar en compañía de sus hermanas. Y a diferencia de ellas, no pudo defenderse de ese sujeto que una noche la llevó hasta su cuarto, como nos cuenta su propia familia. Ella estaba sola, arrastró, así jaloneó, llegó a la cama, le quitó su ropa, empezó a besar, empezó a tocar todos sus cuerpos. Además, la menor confirmó todo este hecho a la policía. Fui violada en reiteradas oportunidades por Luis Eduardo Cabanillas. Las violaciones se realizaron cada vez que el señor Luis venía a Lima para visitar a sus familiares y nos quedábamos solos en la casa. El examen médico legal practicado a la niña reveló signos de defloración antigua e imen con desgarros incompletos. Refugiarse en el deporte para desahogar ese oscuro recuerdo que guarda de su infancia y prefiere no hablar de este tema como nos cuenta su propia hermana. Ella dice, la gente me va a humillar, la gente me va a ver mal. Ahora voy a ser conocida. María trata de buscar respuestas a lo que presuntamente vivieron sus hermanas en esa casa de Jesús María, pero regresar a ese lugar es aún muy doloroso para ella. Acá vivieron mis hermanas trabajando. Esta cosa me da rabia, cólera, no quiero vivir esta cosa. Ante las denuncias que hoy recibe la abogada Enma Cabanillas, propietaria de la supuesta casa donde habrían llegado las menores, fuimos a buscarla, pero ella prefirió editar la televisión y conversar vía telefónica. Yo entiendo perfectamente que el poder judicial determina y todo, pero hay dos acusaciones. Primero, de menores de edad trabajando en una casa y segundo, de que una de ellas fue víctima de abuso sexual. Son dos acusaciones graves. Eso no ha sucedido en mi casa jamás. En ningún momento ellas han sido humilladas, maltratadas. Así es, yo, mis propiedades. Incluso, en esta misma conversación, la abogada Cabanillas desmiente toda acusación en contra de su familia. Si dice usted que hay una niña violada, sobre esa niña yo no puedo hablar. Pero están acusando a su hermano. Oh, sí, pueden acusar a mi hermano y a quien se les ocurra, señorita. ¿Te ponen las manos al fuego por su hermano de que realmente esto no ocurrió, de que no hubo un abuso sexual? Por supuesto, señorita. Luego de esta conversación telefónica, la doctora Cabanillas se comprometió a entregarnos el último jueves los documentos que comprobarían el buen estado físico y emocional de las menores que hoy la denuncian. Sin embargo, fuimos hasta su domicilio y nunca apareció, como tampoco ha hecho acto de presencia, a las tres citaciones policiales que ha recibido, como consta en estos documentos. Han pasado tres años de aquella confusa mañana en que María Azucena Dionisio despidió a sus hermanas con el sueño que tuvieran un mejor futuro. Pero ellas hoy no llevan precisamente una vida como la de cualquier otra niña, y por eso en los últimos meses reciben tratamiento psicológico para superar la pesadilla que ellas aseguran haber vivido. Mientras que la familia afectada espera celeridad policial para que la Fiscalía asuma el caso y determine el destino de los acusados, María Azucena ya está de nuevo con sus hermanas, aunque el reencuentro no esté lleno de la felicidad que soñó. Hay que reparar el daño que se ha causado y el Estado y el Ministerio de la Mujer tendría que asumir este caso, acoger a estas niñas y darle ayuda especializada en lo que se investiga las denuncias y tomar en serio la palabra de estas pequeñas. Vamos a hacer una pausa y yo les recomiendo, de verdad, no se pueden mover de día a día porque el programa continúa potente. En un país donde en lo que va del año se han registrado 45 feminicidios y 85 tentativas de feminicidio, la violencia contra la mujer tiene que denunciarse. Por eso esta noche Fernando Díaz conversó con Ángel Olaso. ¿Quién es él? La persona que hizo público este audio desgarrador en el que escuchamos a Angie Arizaba, que alguna vez fue parte de esta casa, revelar que es víctima, es víctima de maltratos y agresiones físicas por parte de quien era su pareja y compañero de trabajo. De verdad que es una denuncia grave y que ha tenido consecuencias y que ha remecido a todos. Es un tema del que tenemos que hablar y del que tenemos que discutir. La violencia contra la mujer se tiene que denunciar. Y además, ya en otro tono de la información, un reportaje imperdible, sacado prácticamente de un cuento de hadas. Percy Guzmán estuvo en el castillo donde vive el mundialmente famoso violinista André Riu. Tiene que haber escuchado a él porque en sus conciertos lo ovacionan como si fuera una estrella de pop. Sus conciertos son una fiesta y él toca música clásica, música culta. No puede dejar de ver ese reportaje. Nos vamos a la pausa que es breve y regresamos aquí en Día B. Esta noche en Día B, los argumentos de Ángel Olasso. Denunció con un audio que Nicola Porchela habría golpeado a su novia Ángel Arizaga, pero hoy su ex amiga y confidente podría llevarlo a los tribunales. Si me tengo que ir preso por defender y salvar una vida, bueno, entonces me iré preso pero con mi conciencia tranquila, ¿no? Además, desde su fabuloso castillo en Maastricht, Holanda, un encuentro inolvidable con el afamado violinista André Riu. Ven a mi concierto, trae tu corazón, y yo trae mi corazón. Y abrimos nuestros corazones juntos y tendremos una noche que nunca olvidaremos. Quédese en Día D. ¡Suscríbete al canal!